Las Estrellas Colombianas Estabas harta de mentiras, ya me lo pude imaginar Un embustero fui en tu vida, que solo te quiso engañar Tú que ayudaste a mis canciones, amiga de la soledad Te descubriste en otros brazos y te pusiste a llorar Fui un embustero que de puro machista te tenía en la lista de las chicas mucheras Como una cualquiera te guardaba en mi mente, como una muchacha con los dedos de frente Ahora estás conmigo, no tienes marido, ya no tengo tu amor Fui un embustero nada más, que solo quiso jugar con el amor Que solo quise engañar y te engañó, otro dueño tienes corazón Hoy me siento perdido por haber mentido, ya no tengo tu amor Porque a pesar de todo, si te he mentido, si te he mentido fue por amor Y porque te sigo queriendo Porque he sido siempre un mentiroso Fui un embustero que de puro machista te tenía en la lista de las chicas mucheras Como una cualquiera te guardaba en mi mente, como una muchacha con los dedos de frente Ya no estás conmigo, no tienes marido, ya no tengo tu amor Fui un embustero nada más, que solo quiso jugar con el amor Que solo quise engañar y te engañó, otro dueño tienes corazón Y me siento perdido por haber mentido, ya no tengo tu amor Te persuadí la opinión, siempre tu amor Y me siento perdido por haber mentido, ya no tengo tu amor Y me siento perdido por haber mentido, ya no tengo tu amor Y si no tú spendis기만, ya no tengo tu amor Y me siento perdido, como unaivol서